Tete. Tete. Ma*** Me*** P*** Me*** Me*** No es fácil, campeón, no es fácil. Es muy difícil. Uy, te voy a rezar caigo. ¡Ay, la moneda! ¡Oh, no! ¡Oh, tengo que ver la música! ¡No! No, ¿qué está escuchando la música? Dejame la musiquita. Pi 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 Si no saltes Te 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 No nada va Dale la p... Si lleva un punto esta Que moris por pelotudeces, es increbil Me cago en esta musica de mierda Hijo de R.M.I.L.P.T.A. Cuadrado del orto hijo puta puta PUNTA 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 Hijo de PUN No saltes No saltes, no saltes, no saltes Marcelito, no saltes, ahí está Bien, 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 despacito, dale despacito Este juego se va A la mierda En difícil se va el Corajo No lo estoy haciendo No lo estoy haciendo A propósito esto de perder La verdad que me está frustrando demasiado Ok, ok, ok Venimos bien, venimos bien Deja de morir Ahí, pelotudo Este juego te va de ganar Porque te pones nervioso Y te gana No saltes, no saltes No saltes ahí La puta que te parió Cuadrado de mierda Porro Dale, dale, salta Si le hice click antes Ahí está En qué consiste el juego En romperte las bolas En claro Que te quieras pegar un tiro En medio de la pija Y después Que no puedas tener nunca más Un hijo Y entonces Quieren dominar el mundo Me parece Claro Parecen todos unos cuadrados Y todos vayan saltando Por lugares Con música electrónica De mierda Ese es el objetivo del juego La dominación mundial Me imagino Uy, 43 voy ya 43 intentos Me está cagando la vida Este juego Pi, pi, pi Pero Dios Que alguien saque este juego No quiero jugar más Basta No quiero jugar más Salta Cuadrado Ahí va Ahí va Sí, sí, sí Sí, dale 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 Basta Es que No puede ser Que sea tan difícil Yo pensé que era fácil Dios Basta No quiero jugar Cuadrado Inservible Hijo de Rebeel Puta No tenés cara De nada Sos un naite Boludo Hijo de Puta Que carajo Inventó Este juego De mierda Ay, te divertido Ah, no Llega pasado Por acá Bien, bien Ahora cae Pa, 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 pa Te vas a lair a la mierda Te vas a ir a la concha de tu madre Cuadrado Forro Hijo de puta Uy, que vaya a estar acá Hasta acá Hasta acá no había llegado nunca Así que, bueno Y todo de vuelta Ja, ja, ja Mamá No quiero jugar más Basta, basta Basta, cuadrado Basta No No Mata No 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 Dios No quiero jugar más Jugar que me detalles decían Es divertido y fácil Decían Váyase todos a la concha de su madre Pa, pa, pa Vamos a intentar agarrar No, no Quiero agarrar la moneda Pero Está muy difícil Está muy difícil No quiero saber nada Pa, 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 pa Un intento más Un intento más Un intento más Un intento más Tete, 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 teta Date la puta que te parió Ay, Dios Bueno, gente Ya saben El juego es muy bueno Muy, muy bueno Si pueden Tiene posibilidad de descargárselo Descarguenlo Porque Es bueno Y a la vez Te frustra demasiado Es una mierda Es una cagada Pero bien quedamos ¿Es bueno o es una cagada? El juego es bueno Pero es una cagada Perder todo el tiempo Es una mierda O sea Es totalmente Difícil Imposible La música Te tintiza Tu eres en los ojos Por estar todo el tiempo Viendo Del fondo que se mueve Los cuadraditos que saltan Ay, Dios No No voy a hacer algo en cuadrados Cuadrados que se mueve Pa' todos lados Y Dios mío Que saltan Y todas esas cosas Bueno Ya saben Si les gustó el video Dejen sus comentarios Sus likes Y Si llego a recibir Vamos a hacer así Si llego a recibir 10 likes Por este video Que No creo No sé Si llego a recibir 10 likes Sigo jugando Pero Pero Voy a hacer el reto Justamente ese Cada vez que muero Tomo un vaso de Creo que tengo vodka En mi casa Imagínense que Morí 59 veces En este nivel Así que No sé cómo serán 59 sorbos De vodka Que geómetría es Agua Juego No sé No sé No sé